Así como lluvia en el desierto, estás aquí en mí Sin ti, he vivido tanto tiempo sin sentir Vuelvo a nacer, a vivir, se despiertan mil colores en mi ser por ti Quisiera llegar hasta tu lado, sentir que me llevas de la mano Quisiera perderme en tu mirada Y volar, sentir que tu amor defiende el tiempo Y soñar, llegar a ti, llegar a ti Y llorar, como palomas en el cielo Y soñar Puede ser, que a tu lado hasta el final yo llegué Lo sé, lo sé Por ti, ascender sus nuevos cada amanecer Mi inspiración, mi voz Eres tú la fuerza que me hace creer Mi fe Quisiera llegar hasta tu lado, sentir que me llevas de la mano Quisiera perderme en tu mirada Y volar, y volar, sentir que tu amor detiene el tiempo Y soñar, y soñar, llegar a ti, llegar a ti Y volar, como palomas en el cielo Y soñar, y soñar, llegar a ti Quisiera llegar hasta tu lado, sentir que me llevas de la mano Quisiera perderme en tu mirada Y volar, y volar, y volar, y volar Y soñar, y volar, como palomas en el cielo Y soñar, llegar a ti Oh, llegar a ti Oh, llegar a ti Oh, llegar a ti Y soñar, y volar, y volar Yo quiero volar contigo Y soñar, y volar Y soñar, y volar Gracias por ver el video.